... ...empezamos la segunda temporada y hemos querido volver al estudio. Culpable. Fue el primer piloto americano que voló con un francés en el campo de batalla. Lo que consideraban una injusticia de cómo fue tratado por un consejo de guerra... ...de Billy Mitchell, que fue un héroe norteamericano. Aviones, pioneros y justicia militar. El proceso de Billy Mitchell.